y para hacer esta deliciosa agua de naranja con sangría y un toque de limón nada más necesitamos un litro de jugo de naranja es la cantidad que yo voy a hacer medio litro de sangría es la sangría de botella esa común sangría casera esa puedes utilizar para endulzarlo va a ser el endulzante que comúnmente tú utilices yo tengo azúcar de limón tengo un cuartito de taza de limón o el jugo de tres limones una naranjita limón para decorar así que con estos ingredientes vamos a una agua fresca deliciosa y súper súper riquísima y aquí tengo ya pues mi jarrita lista le vamos a agregar el jugo de limón y también este lo puedes dejar a tu gusto depende de lo ácido y el azúcar pues o el endulzante que tú vayas a utilizar también es a tu gusto le puedes agregar incluso miel y también te va a quedar deliciosa vamos a mezclar el azúcar y también le vamos a agregar lo que es la sangría esta vida queda muy refrescante muy deliciosa será la sandía y ahí tú vas a probar le puedes agregar un cuartito de litro de agua o le puedes agregar más jugo de naranja pero es nada más que chulada ahorita esto ya quedó delicioso voy a servir el vaso y ya se los muestro así de rápido es y así es como queda esta deliciosa agua fresca amigos vean nada más que ricura súper refrescante bueno amigos con esta vista tan deliciosa se espera usted la cocina y sus recetas gracias por estar aquí denle like compartan hagan lo que quieran pero hagan esta deliciosa agua bye ya se suscribieron un chuli chuli